5 razones para no celebrar... ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amiguitos de Ami y Ani, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Misnani, estoy muy contenta de estar con ustedes para poder compartirles la Palabra de Dios y bueno, sobre todo para que aprendamos a ponerla en práctica. Bueno, hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Melanie, Dair y Diego que nos saludan de Tucson, Arizona. Bueno amiguitos, este es un tema padrísimo. ¿Por qué? Porque es un tema que ustedes me han pedido, me han hecho muchas preguntas y de pronto es así como que, ¡guau! De verdad, me da mucho gusto que Dios esté poniendo el querer como el hacer en su corazón por aprender y saber por qué no debo festejar estas fechas, por qué no debo disfrazarme, por qué no debo participar, por qué no voy como todos los demás niños a pedir, dulces o cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis papás dicen, porque la Biblia dice, porque lo dice Misnani, ¿por qué no lo hago? Bueno, pues hoy te voy a dar cinco razones, así, cinco razones según la Biblia de por qué no debemos celebrar este tipo de festividades. Razón 1. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 14. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. ¡Guau! Esto me puede gustar muchísimo, muchísimo. No participen en nada, nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Si nos damos cuenta, amiguitos, mucha gente puede participar en estas celebraciones, pero ¿es gente que sigue a Cristo? ¿Es gente que reconoce el poder de la cruz? ¿Es gente que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que no. Bueno, esa es una razón poderosísima. Porque dice, ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas? Si tú piensas esto último del versículo 14, está muy claro, amiguitos. ¿Qué tenemos que ver nosotros que se supone que somos la luz del mundo con la oscuridad? ¿Por qué tendríamos que disfrazarnos de muerte, de horror, de terror, de violencia, de zombies? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que vernos así, si así como estamos nos vemos hermosos? ¿Por qué? Bueno, razón número dos. Ve por tu Biblia y busca Primera de Corintios 3, 16. Dice la palabra de Dios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esa es una pregunta muy buena, amiguitos. Si nosotros, si tanto ustedes como yo, sabemos que dentro de nosotros, en nosotros, mora, o sea, habita, vive el Espíritu de Dios, ¿por qué me disfrazaría yo de muerto? O de vampiro, o de bruja, o de zombie acá cayéndose en el cachete y la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué me disfrazaría ahí, así? ¿Por qué me disfrazaría así, sabiendo que el Espíritu de Dios vive en mí? Yo me pregunto, ¿el Espíritu de Dios viviría en una casa fea, sucia, con sangre, apestosa, con tripas, saliéndose de la panza? ¿Verdad que no? Yo creo que el Espíritu de Dios mora en lugares bonitos, tranquilos, apacibles. Entonces, esa es una muy buena razón para que lo consideres. Punto número 3. Dice la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Jesús venció a la muerte. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Amiguitos, Jesús no está muerto. Jesús no murió ahí en la cruz y está en una tumba y vamos a ir a encontrar su cuerpo ahí. No, Jesús resucitó. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena llegó a la tumba y la tumba ya estaba vacía? Jesús resucitó. Entonces, no tenemos por qué festejar a la muerte. Mira, es más, cuando hay una competencia, ¿a quién festejas? ¿Al que ganó o al que perdió? Pues al que ganó. Así Jesús ganó la batalla de la muerte. Jesús venció a la muerte. Por eso es que lo reconocemos como nuestro Salvador. ¿Por qué vamos a festejar al que perdió? Pues no, ¿verdad? Razón número 4. Jesús vino para que tú y yo tengamos vida. Esto está en la palabra de Dios en Juan 10. 10. Pon mucha atención. Dice, el ladrón no viene sino para matar, bueno, para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Una vez más, Jesucristo nos está dando vida, no nos está dando muerte. Jesús quiere que con Él vivamos una eternidad hermosa junto a Él. Entonces, ¿por qué vamos a celebrar la muerte? Vamos a ser honestos. Si alguien de tu familia, de tus mascotas, muere, te pones muy contento y haces una fiesta, pues no, porque es algo que duele en tu corazón, ya no lo vas a ver hasta que nos encontremos en el cielo. Pero te duele cuando se muere una mascotita que dices, ¡eh, bravo! Y te pones a cantar en las mañanitas porque se murió. ¿Verdad que no? Realmente hay una tristeza en el corazón cuando alguien parte, cuando alguien se va. ¿Por qué festejaríamos la muerte y por qué le festejaríamos al diablo ahí que es su cumpleaños? ¡Ay, sí, bravo, feliz cumpleaños! Y nos vamos a reunir a cantar en las mañanitas. ¿Verdad que no? Si Él viene a matar, a robar y a destruir, ¿por qué le vamos a dar aplausos a Él? ¿Por qué no, amiguitos? Mira, si en este momento alguien te quitara algo, te robara algo, matara a un ser querido, ¿qué sentirías? ¡Feo! ¿Y a poco le dirías, ay, oye, ven, déjame te felicito, felicidades, ¿eh? Gracias por robarme, gracias por matar a mi familia, gracias por destruir mi familia. ¿Verdad que no lo vamos a hacer? Entonces, ¿por qué vamos a hacer una fiesta o vamos a participar en una fiesta donde se celebra al que es el que viene a matar, a robar y a destruir? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos bien. Razón número cinco. Siendo honestos, amiguitos, esta celebración es una celebración satánica, diabólica. Adoran a Satanás, exaltan la muerte, exaltan lo malo, exaltan la violencia, exaltan el hacerle daño a los demás, el acuchillar, el destruir. Eso es lo que exalta esta celebración, amiguitos. Y fíjate, un punto bien importante, te podría dar en mil versículos, pero tú puedes escudeñarlos ahí en tu casita con tu familia. Todo el Nuevo Testamento nos habla de cómo Jesús echó fuera demonios, expulsó demonios. Si Jesús quisiera que conviviéramos con los demonios o que fueran parte de nuestra vida, ¿por qué los expulsó? ¿Por qué los echaba fuera de la gente? ¿Por qué liberaba a la gente de esos demonios que venían a atormentar con enfermedad, con locura, con tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús quería que conviviéramos con demonios y los festejáramos, por qué los echó fuera? Ah, ¿verdad? Amiguito, tenemos que estar bien buzos para que el diablo no venga a engañarnos. Mira, en el mundo, en el mundo que vivimos es muy común ver que la gente se disfraza y pide calaverita y la celebración de la muerte. Y la muerte está en un lugar, en un trono grandísimo. La gente nada más le falta hacer así, oh, adorarla. No, amiguitos, el único que es digno de gloria y de honra es Jesús. No participes en esas celebraciones. Yo te di cinco razones, pero estoy segura que hay muchísimas más. No participes en esas cosas. No te ensucies, no te ensucies. Mira, nos vemos tan hermosos siendo templos de Dios. No vale la pena contaminarnos con esas celebraciones y participar en ellas, ¿va? Pues bueno, ¿qué te parece que oramos para que Dios nos dé la fortaleza y resistamos esa tentación? ¿Te parece? Papito lindo, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es nueva todos los días. Gracias porque podemos reconocer en tu palabra que tú viniste a darnos vida, vida en abundancia. Gracias porque somos templo de tu espíritu. Enséñanos a mantenernos limpios delante de ti, limpios para ti. Enséñanos a reconocer que somos luz y no tenemos nada que ver con las tinieblas. Te lo pedimos, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos que tengan una gran semana, una semana bendecida. Y recuerden, nosotros somos luz en medio de la oscuridad. No te mezcles con la oscuridad. Que Dios te bendiga. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Aplausos! ¡Aplausos!